Y por no chocar al taxi, nos hemos venido para acá, pero igual la hemos agarrado. ¿Te llegaba a la mototaxi? Sí. ¿Desde cuándo trabajas tú? Ahora dos meses. El accidente evidenció más que la imprudencia de los choferes. Como oye, este niño trabaja de cobrador de combi, situación que está prohibida, más aún si el oficio que desempeña es de alto riesgo, al estar expuesto a perder la vida como pudo ser el caso. El menor labora para esta combi de la empresa Los Girasoles Service. ¿Cuánto te paga? ¿Ah? ¿Cuánto te paga? ¿Quién te contrató? Señor. ¿Qué consiguió a Mercedes? No sé, señor. ¿Abuso lo que sea? Pues claro, como una criatura, debe ser un adulto de 20 años para arriba. Ante los ojos de todos, es evidente que se trata de un abuso. Sin embargo, efectivos policiales que llegaron al lugar del accidente pasaron por alto la situación de riesgo del menor ante nuestras cámaras. Hay un niño que está trabajando ahí. ¿Ustedes qué pueden, como autoridades, hacer al respecto? Pero no es el único caso. Nuestras cámaras captaron la presencia de otros menores de edad, desempeñando igual oficio. Quien habla es el gerente de Los Girasoles Service y prefirió no dar una entrevista directa por temor a las extorsiones. Sobre el tema, su respuesta causó mucha sorpresa. No es la única empresa de transportes que contrata menores para estas labores. Sin duda, la Fiscalía debería intervenir de oficio, ni qué decir de la Gerencia Regional de Trabajo o, por último, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.